hola cocineros hoy arpita rápido me enamoré de grabar las recetas de esta forma abundante agua aceite si quieren yo les agrego aceite si usted no quiere no le puede no le agrega tranquilo sal y la voy a rellenar voy a hacer sin relleno y voy a rellenar unas con una lonchita de queso y una lonchita de de mortadera este en mortadera listo o las puede rellenar con jamón también como quiera bueno estas arepitas las me las enseñó a ser mi madre recuerdo que hasta que ella me enseñó a mí yo yo calentaba el agua le echaba el agua caliente a las arepas o derretía la mantequilla y eso era toda una ciencia cuando ella llega de venezuela y en la buena época de venezuela ella viajaba y regreso muy feliz de explicarme cómo había aprendido a hacer las arepas que dice que muy fácil y si muy fácil miren lo que ella me explicó este es más o menos una libra de de harina recocida y a esa harina me dice ella agregue la sal esto está miren cuenten porque no estoy en no estoy editando el vídeo recuerden que yo he hecho un poquito más de sal porque yo tengo una sal baja en sodio recuerden eso pero para ustedes deben tantear y ella me dijo esto le agrega el aceite si ustedes quieren no le agreguen aceite porque yo también a veces las he hecho sin aceite en el hecho y aquí está la clave ahora sí abundante agua bastante agua y va revolviendo ahí parece que no que esas arepas le van a quedar muy aguadas no porque mire fíjense que ahora mientras la harina la hago la voy desatando con las manos porque se forman bolitas pero la harina fíjense que se empieza a espesar si de pronto me queda muy aguada pues le agrego un poquitico más de harina pero la clave es esta cocineros miren esta es la clave de las arepas ahí están aquí están esperando que las arepas estén y no les muestro porque están en pijama hoy es lunes festivo en colombia por la noche ya pues miren aquí aparentemente está como muy aguada pero bueno yo le puedo agregar un poquitico de harina de la que me quedo pero miren así le queda sin ningún brujo la arepa voy a agregarle un poquitico más de harina listo y aquí voy a agregar otro poquitín ya voy calculando ahí la idea es que me quede blandita porque entre más pasa el tiempo la harina se va secando y esto es rápido en una época que a veces tenía visitas les decía las visitas quieren arepita y le decían a uno ya las tiene hechas yo les decía no decían no y no tranquilos y en otro poquitico yo les decía no tranquilo ya las hago y me sentaba me ponía a hacerlas y estaban súper rápido y ya mira aquí ya quedo de pronto hoy cambiamos de marca de harina pero aquí ya quedo la masa ya quedo apenas apenas como para hacer una bolita y la repita ya quedo apenas si usted las hace por primera vez a este estilo entonces le va agregando si quiere agua pero no le no no aguantan de a poquita porque se le hacen los grumos la idea es que yo alcance a diluir los grumos dentro del agua y aquí ya está para unas arepas sencillas ya usted las puede hacer en el tiesto las puede echar a lanzar al tiesto y ya listo cocinero en este punto voy a prender el fogón en fuego alto porque mientras yo hago las arepas en el tiesto se me calienta ya les muestro cocineros entonces miren ese es el punto de la que usted haga la bolita y la bolita e le quede le quede suéltica de la mano no se le pegue en la mano ya y ahí le quedó la masita vea si como mañana eso queda masa para mañana pues mañana va a amanecer otro poquito más duro pero no va a estar re duro y ahí ya tengo mi perol ya lo puse a fuego alto y solamente esperar a que se caliente mientras voy haciendo las arepas y este es el plástico que yo hago las arepas yo no tengo predilección por ningún plástico si no necesito usar una bolsa que el plástico sea grueso y ahí esa será mi bolsa a veces vienen y me ayudan a hacer la limpieza y entonces la señora me botan los plásticos creyendo que son pedazos de plástico cualquiera y sucede que son mis moldes para hacer las arepas y cada rato me toca estar esto haciendo nuevos plásticos encontré este muy bonito transparente totalmente que me gusta y lo estaba guardando para este video bueno entonces acá tengo voy a hacer la bolita voy a hacer las arepitas sencillas las que son rápidas que uno está de afán y ya mire cocineros rapiditas las voltea uno y a mi me dicen que me quedan muy redonditas y si es cierto miren me quedan bien redonditas las volteo sin miedo no se van a pegar tanto al plástico porque tienen aceite pero miren yo las redondeo así con los con los bordes de las manieques de las aquí de la mano y ahí está ahí está mi arepita y ahí ya el tiesto está todavía frío entonces voy a esperar un ratico para echarla al tiesto y ahí ya voy a agregar la primera arepa al tiesto si le deben echar un poco de grasa que no se despega a menos que sea antiadherente yo tengo el mio antiadherente pero no me gusta para las arepas siempre utilizo este viejito que me regaló mi mamá hace muchos años bueno y continuamos haciendo mas arepas listo entonces hago otra arepita y lo mismo ya está si la ven estas son pequeñitas mejor así pequeñitas para que queden agradables en el plato ya sencillas esta si esta le quiere rallar queso costeño lo puede hacer uy con queso costeño queda una delicia yo les muestro es porque a veces se va a dar uno que porque la arepa que porque no como arepa entonces es mejor así entonces voy a llevarla ya al tiesto sin mostrarles y y ya les voy contando ya bueno que les iba yo a decir voy a hacer solamente dos arepitas sin relleno porque como les conté tengo el relleno para hacer las rellenas entonces les iba a mostrar era aquí mira se esta riendo entonces esto le iba a contar que la masa esta bien cuando usted la bate así mire usted la dobla así y no se le pega nada de masa a la taza ese es el punto eso era lo que les quería explicar cocineros esta es bastante masa pero ahora que termine de grabar el video yo la hago las armo las pongo en el tiesto y las dejo medio cocinar para que todos los días haya una arepita para el desayuno o la cena ahora voy a hacer las rellenas uy esas si son mas fáciles todavía entonces en las rellenas me tocó ponerle fuego bajo porque como les estoy explicando estas entonces se me quema un pedazo del tiesto estas son mas fáciles entonces estas las hacen estas son mas fáciles porque yo lo que hago es que hago una arepa esta si va a ser mas grande va a ser mas delgada y esa si es grande ahí no tiene forma porque la forma se la voy a dar yo ahora y como yo ya tenia las lonchitas ya listas entonces lo unico que hago es esto para hacer las rellenas estas son digamos que cuando hoy es lunes festivo en Colombia entonces uno trata de hacer algo como especial diferente a lo comúnmente hago yo otra arepita en la mano delgadita y la pongo acá la pongo encima ahí no tiene forma pero yo la forma se la doy yo se la doy así las tapo las tapo las tapo así y ya me quedo mi arepita rellena y no me complico la vida y ya van para el tiesto no les muestro cocineros porque no es ciencia mostrarle un sartén pero si les digo como se hace esta arepita rellena uy yo quería hacer este video hace rato mire así que si usted está aprendiendo a cocinar no le de pereza hacer arepita rellena no es nada del otro mundo ya vamos a hacer la otra y ahora vamos a hacer otra ya tengo las tres arepas allá en el tiesto ahorita hago esta cuarta y les muestro porque vamos a hacer eh tenemos hoy una visita entonces toca hacerle arepas a la visita y ya mire entonces ya coloco el ya lo tengo listo vean y no es nada en otro mundo así las puede hacer con huevos pericos con carne desmechada con solo queso no se que mas otro relleno le echa carne molida eh dicen mi hijo que huevos peros eh bueno esta es la misma receta que uno hace para las arepas de huevo y ya mire le pongo la otra capita la cierro y ya hay quienes hacen la arepa y caliente la abren por la mitad y la rellenan no mire no se compliquen ya esta la arepa mire ahi ya esta sin ciencia ven por ahora es que yo no le agregue queso porque ya tiene el quesito ahi si le quiere echar doble queso le echa doble queso hay algunos que tomen mucho queso y les encanta que cuando no abre la arepa quede el queso derretido y vean cocinan ya tengo asi esta pongo la otra capita y me quedo mas grandote voy a poner esto un poquito para alla este otro poquito para aca y ya quedan las arretitas y ya solamente me falta hacer dos y ya y lo que hay que estarles pendientes a que horas las vamos a voltear por ejemplo mire esta ya tiene los orillitos muy dorados aquí entonces ya esa ya mas o menos debe estar mire ya la volteamos y ya esta le falta un poquito mire uno las puede ir mirando por encima esta si como que fue la rellena se demora un poco mas entonces vamos a dejarla quietica entonces esta ya creo que tambien esta mire tiene los orillitos amarillos asi la ven tiene todo el fuego esta aqui con todo el fuego y esta asi le aguanta con un poquito no le de miedo a poner la mano porque arriba esta blandita yo la puedo voltear ahi esta blandita no se preocupe si se da temor a los nuevos muchachos chicos y chicas que vayan a cocinar el proceso te ponen una pala como esta debajo ven una pala como esta y agarra ellos son mas miedosos para voltear entonces ellos si utilizan la pala en otro si no uno acostumbró a ver a la mamá que no se dice si les pase cocineros y cocineras me dejan ahi los comentarios que uno vea que la mamá agarraba las cosas calientes con la mano y uno decía hoy tan guapa si y yo no se como hacía mi caso es que hoy a esta edad mía hago lo mismo si bueno y miren ahi ahi estan las arepitas ya casi listas yo las voy a preparar hoy con cafecito con leche y ahora el cafecito este cafe tambien lo hago instantaneo entonces solamente caliento la leche medida cocineros la hago medida para que no me queden residuos ni nada entonces ahi ya mientras estan las arepas el cafecito la leche se calienta y la echo instantaneo y fuera bueno yo voy revisando las arepitas las puedo ir volteando si quiero o las dejo asi como ven este pedazo esta menos asado que este entonces yo me doy cuenta que el pedazo que mas se asa es este pedazo de aca mas que aca pues al voltearlas yo pongo este pedazo en este lado para que ahorita ahi mire ahi este pedazo que esta debajo se hace mas y ahorita este pedazo que esta aqui blanco lo pongo aqui boca abajo para que? para que se para que se hace homogéneo si mire aqui bueno este si ya toca seguirla dejando ahí las chiques bueno y como me escucharon por ahi decir que a veces le colocaba dos luchas de queso entonces me dijeron ay hágame una con mas queso entonces hice una con dos capitas de pronto en su familia hay alguien que come queso entonces ahi esta y lo que yo les decía ahorita mire ya la voltee y ya esta homogéneo ya aqui ya duro mas entonces recuerdan que dije que este pedazo lo iba a poner alla entonces mire lo volteo aqui asi y lo pongo asi aca eso es por el tiesto que esta desnivelado y mire aca esta la otra bueno entonces aqui ya estan miren asi la ven ya estan doraditas estas de atrás si estan como flojas yo creo que no nos llega mucha canela pero no importa porque me interesaba estas que son las rellenas y asi ya quedan cocineros si ahorita las parto les voy a mostrar venga las partimos de una vez voy a buscar por aca unas servilletas en duro entonces vamos a partirlas de todas formas aca y las vemos aca mira aqui estan rellenitas y todo ya ahi miren listo vamos a partirlas por la mitad para que las dejan miren ahí quedan riquisimas si las ven eso y ahora las servimos en el plato con el cafecito cafecito aqui ya va estando entonces lo que yo hago es que agrego unas cucharaditas porque ya les dije ok yo lo hago instantaneo y medido entonces para los dos cosillos agrego mas o menos esta cucharada y listo cocineros uso tambien el molinique y le miro, le reviso el color ahí quedo perfecto el color y ya el mio me lo sirvo sin azuquitar y el de mi hijo si le echo azuquitar y ya esta casi listo para servir y listo cocinero ya quedo la cenita fíjense que como van a quedar los cafeces completos ya limpia y todo completo con eso no se desperdicia la cena bueno cocineros gracias estoy encantada con esta forma de grabarles porque ya ahorita me voy y les edito y yo creo que subo hoy mismo lunes festivo o mañana mas tardar mañana en la mañana un abracito a todos muchas gracias ya somos 3340 suscriptores hasta el momento muchas gracias porque estuve fuera del aire como dos meses y el canal siguió creciendo y eso es gracias a ustedes muy amables cocineros muchas gracias ah olvidaba mostrarles ya la taza la desocupé miren así quedo limpia porque la masa quedo apenas perfecta ahorita no me voy a poner a hacer arepas que ya me dio como perecita pero entonces guardé la masa en el mismo plástico donde hice las arepas y no le pasa nada como quedo blandita la masa mañana se puede hacer una arepita abre uno y ya esta la masita ya lista lo pueden hacer ustedes también para que ahorren tiempo bueno ahora si cocinero chao y todo